muy buenos días tardes y noches donde quiera que estén aquí marx con lo que es mighty switchboard hyper drive edition nada así lo que hemos visto es que si se ponen complicados los niveles a ver cómo vamos vamos a ver si lo podemos completar lo que no podemos hacer hay más arriba ok ah no ok oh ok tengo una idea ahí está listo jaja como se hace ese hmm vamos a bajar de este lado ok ah ok ah ah ok ya vi como listo ah huevo ah huevo ok ah fuck no puedo así ok no es que ah no ok es que así que no es que ha sido que no hay que conseguir hola donos no es que cae si te meto que dolores por ejemplo va a man A ver Ah, ok Listo A ver A ver si puedo Hello Ok ¿Cómo puedo decirlo? No está tan complicado Pero me estaba Trabando tanto lo que era Las Las piedras Siento que no me dejaban Hacer mucho El El Seguir con el tiempo Sí, seguido, pero a ver Ok ¿Qué? El what? Oh ¡Nos vemos! Oh, damn, okay, well. Oh, damn. Okay. Oh. Oh. Yes. Yes. Okay. 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 Oh, why? Okay. Cool. Okay. 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 Vamos a ver un como celeste Ah, ya se como celeste Ah, fuck Ok Listo Ok, ah Uy, casi me Ah Ok, ahora si Ok Ok, si es para ya, ok Listo Uff Nueve Ok Ah, fuck Ah, fuck Ah, fuck Listo Oh, no Uff 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 Ay Caramba Aquí está No 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 There we go. Oh, this is going to be hard. Oh, this is going to be very difficult. Oh, fuck. Oh, fuck. Oh, fuck. ok 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 god this is awful Oh, shi... Pero ya vamos pasar Oh, boy Oh, no, no Ok Ok Me atoro Ok, let's try this Ok No No. God damn it. Oh no. Oh boy, this is... No hombre. Dios... Fuck. Oh boy, this is very complicated. Oh boy, this is very complicated. Oh boy. 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 Ok, a ver Un Nintendo más Ok Ok Seguiremos en el próximo capítulo Porque Me piden que lo hagan dos minutos Bunkers En serio está Súper loco eso que me está pidiendo A dos minutos para pasar a este nivel Damn Mira todos están pidiendo Dice que se puede pasar Y Ok, bueno Gracias por haberme acompañado Mark es aquí con lo que es MyVisWord Hyperdrive Edition Seguimos con esto Hasta poder terminar esta versión Ok, que tengan un excelente Día, tardes, noches Hasta luego Y bye